Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, bienvenidos queridos amigos, estamos muy alegres a ver a todos y hoy con vosotros estarán María Juana, pero ella ahora está ausente, se conectará un poco más tarde, y Luis Rayomir. Hola, buenas tardes a todo el mundo. Y yo soy vuestra humilde servidora gloriana. El tema de hoy son las emociones y cómo los cátaros vean las emociones, cuál es la actitud cátara hacia las emociones. Antes de empezar la charla, una pequeñita introducción, que catarismo es una espiritualidad que no tiene nada que ver con religiones o algunos rituales, pero es un camino hacia buen destino. La espiritualidad es un camino, y en este camino hacemos unos pasos, unos pequeños esfuerzos para dejar sitio donde estamos, este mundo con todos sus sufrimientos, problemas, y vamos a un destino, a otro mundo mejor. Y si queremos cambiar este mundo, lo hacemos a través de buena espiritualidad, cambiando nosotros, cambiamos al mundo. ¿Por qué esto se contagia? Como las enfermedades, también las buenas intenciones y buena vida es contagiosa. Cuando gente ve una persona feliz, quieren estar con ella y seguir como hacer lo que le hace a él para también entrar en este estado de felicidad. Y hay mundos terrenal, en cual vivimos tridimensional, y también hay mundos espirituales. Y las emociones pertenecen al mundo este que tenemos, mundo terrenal, mundo, podemos decir, transitorio. Hay estados espirituales que son unas sensaciones del mundo más grande que el nuestro. Y cuando nos ponemos en el mundo, en el camino espiritual, empezamos a cambiar nuestro ser, del ser, decimos como vitusto, viejo, hacia el ser espiritual. Porque el ser humano está compuesto de varios niveles. A nivel carnal, lo más primitivo, lo que hacemos dormir, comer, reproducirse en este mundo, miedos, miedos, lucha. Estos son lo más primitivo. Y esto está ordenado por la mente reptil. Es como incluso un nombre científico de una parte de la mente que se llama la mente reptil. Y hay otro nivel emocional. Hay ser emocional que convive con este ser carnal. Y ser emocional está claro que tiene varias emociones. Pueden ser como alegría, o miedo es también una emoción, o ira, o odio. Todos estos son emociones. Y hay el siguiente nivel, nivel espiritual. Y el ser espiritual vive por el espíritu. Él está unido con espíritu omnibueno. Y entonces, como estos tres niveles están unidos en una persona. Y en catarismo, vemos las emociones como manifestaciones del segundo nivel, que como hay que sobrepasar y salir al nivel espiritual. Por ejemplo, emociones, ellos están controlados por esta mente reptil. Y aunque pueden ser como emociones buenas, como alegría, o enamoramiento, lo que sentimos. Pero ellos están mezclados y están controlados por la mente reptil. Y en este mundo, decimos, personas malas usan las emociones como teclas sobre las cuales se puede apretar para conseguir sus objetivos. Por ejemplo, hay una guerra entre dos países. Y un país organiza una provocación, por ejemplo, diciendo que los hombres de otro país han matado a nuestro niño. Han matado cruelmente. Entonces, toda gente que mira esta emisión, ellos están muy reaccionando emocionalmente a esto. Se llenan de ira. Después, como está desmascarado, que no han matado a ningún niño, que era mentira. Pero ya hay este residuo de miedo, de odio, de rencor. Y ya, estas personas que miran, miran muchos estos, yo no sé si me explico bien, pero como las más medias usan esto, como nos dejan ver algo que puede ser no real para provocar algunas emociones dentro de nosotros. Y después, se pueden manipular sobre las personas emocionales, actuando sobre sus emociones. Por eso, si queremos ser de verdad personas libres, hay que usar no emociones, pero entrar en las esferas. Y para acabar mi pequeña introducción, quería decir, como decía la Madre Divina en una revelación de años 80 a Juan de Sangreal. Ella ha dicho que en el reino divino no hay palabras, pensamientos, preocupaciones y emociones. Hay estados de internecimiento, de iluminación, de plenitud de la gracia. Hay que entender las causas que nos privan del estado de contemplación y de la calma. Y entrar en los estados buenos. Ahora yo paso la palabra a Luis Rayomir, por favor. Sí, muchas gracias, Gloriana. Pues en primer lugar, agradeceros vuestra asistencia y vuestro interés por nuestras charlas. Y hoy vamos a tratar de dar una visión sobre la actitud cátara hacia las emociones. La Gnosis Cátara es muy profunda y bueno, vamos a intentar dar alguna pincelada y luego con las preguntas se pueden aclarar más cosas, ¿no? Pues como bien decía Gloriana, las emociones humanas por regla general pertenecen a lo que nosotros llamamos la mezcla. A un ámbito que se da en el ser humano que está encarnado aquí en la Tierra. Y en esta mezcla podemos encontrar en algunas emociones, podemos encontrar algo bueno, por un lado. Pero también se puede encontrar algún aspecto que es negativo o es malo para el alma y para su despertar espiritual. Porque nosotros cuando consideramos que algo no está bien, no solo nos referimos a un mal evidente, que todo el mundo reconoce, sino también a todo aquello que impide al alma despertar espiritualmente, se considera como un principio de mal para nosotros. Podemos poner un ejemplo, como esta mezcla puede actuar en estas emociones. Por ejemplo, yo puedo ver a una persona que necesita ayuda y se despierta en mí un sentimiento positivo de querer ayudar a esta persona. Se despierta entonces una buena voluntad en mí y esto es algo que está bien. Yo puedo ayudar a esta persona, pero interiormente, por ejemplo, yo puedo esperar como recibir algún agradecimiento o recibir algún tipo de compensación por este buen acto que acabo de realizar. Y si yo no recibo nada a cambio, yo inmediatamente puedo emitir como un juicio o una valoración negativa que cierra mi corazón espiritual hacia la persona que yo he ayudado. Y entonces puedo entrar rápidamente en pensamiento, en desánimo, en un estado emocional negativo. Entonces podemos ver cómo podemos pasar de un estado positivo de la emoción a un estado negativo casi instantáneamente y esto produce una desestabilización interior. Esta es la mezcla de la que nosotros hablamos. Entonces, si esto ocurre es porque realmente no ha habido un acto de bondad verdadero. No ha sido un acto puro, sino que ha sido algo mezclado. Porque si realmente hubiéramos actuado con la bondad que nosotros llamamos celestial, con la bondad pura, hubiéramos entrado al realizar este bien, hubiéramos entrado en un estado de beatitud, un estado del alma donde consigue una gran paz interior. Y esta paz no depende de nada externo y está muy por encima de un estado emocional. Ahí es donde podemos ver si realmente una acción nuestra parte de una emoción o parte de una conciencia espiritual que quiere hacer realmente el bien sin esperar nada a cambio. Entonces, la emoción en realidad es una alteración del ánimo que puede ser más o menos intensa o pasajera o también puede ser más o menos agradable o desagradable, pero que puede llegar a desestabilizar a la persona bien porque esta emoción le está produciendo un determinado placer y este de repente termina o bien porque esta emoción directamente le está produciendo un malestar que le roba la paz interior. También una emoción se puede despertar por un interés que podamos tener sobre algo en lo que estamos participando o sobre un objetivo que nos hemos marcado en esta vida y que nos emociona. Aparentemente, pues nos da como un impulso, como una energía y nos mantiene como a mucha gente, estas emociones le mantiene como con vida. Y este objetivo generalmente suele ser algo terrenal, impulsado por el espíritu de este mundo. Pero si observamos, es algo temporal. Esos son objetivos temporales como la misma vida terrenal. Y por lo tanto, desde el punto de vista espiritual, no llegan a buen puerto. Porque nosotros consideramos que el verdadero objetivo del alma en su etapa terrenal es entrar en la vida espiritual y tejer un destino luminoso. Como decía Gloriana, hay como distintos estados y este estado terrenal tiene que llevarnos a un estado más espiritual y más elevado. Y para conseguir pues tejer este destino luminoso, entrar en la vida del espíritu, la emocionalidad no nos ayuda realmente. Tenemos que sustituir esta emocionalidad por el fuego del espíritu que llamamos nosotros. Es un fuego interior, es un fuego que arde y es capaz de quemar y es capaz de transfigurar todo el mal que hay a nuestro alrededor. Este fuego del espíritu es el que realmente nos ayuda a vencer todos los obstáculos que van a ir apareciendo en el camino espiritual. Y también tenemos que tener en cuenta que estos estados emocionales de los que yo podría decir que somos víctimas más bien, no nos deberían nunca de controlar, sino que la persona espiritual es la que tiene que controlarlos a ellos para que no lleguen a esclavizarnos, para que no lleguen a dominarnos. Porque cuando emocionalmente estamos mal es muy difícil entrar en la vida espiritual. No tenemos fuerza, nos roba la fuerza. Y cuando esta emocionalidad nos empuja a poner la atención y la mirada en algo meramente externo, también nos paraliza espiritualmente porque nos desvía de la vida espiritual, nos despista del camino espiritual. Entonces, en nuestro camino espiritual siempre tenemos que tener como objetivo la abrir el corazón espiritual y acumular y alimentarnos de otro espíritu, del espíritu onibueno. Lo mismo que la emocionalidad en un momento determinado nos da como una fuerza, como una energía. Existe otra fuerza y otra energía que es la del espíritu onibueno y esta es la que tenemos que realmente buscar y encontrar. Y cuando encontramos esta fuerza y esta energía no necesitamos depender de la emocionalidad ni buscar nada que nos emocione y nos saque de un apagamiento en el que nos podamos encontrar en la vida. Cuando el corazón espiritual se abre, la visión de la vida cambia totalmente. Empezamos a mirar con otros ojos y el alma empieza a buscar las beatitudes como objetivo de vida. Las beatitudes son totalmente contrarias a la emocionalidad, a las emociones. Las beatitudes conducen al alma hacia unas esferas muy elevadas, esferas de subiluminación, esferas de paz y bondad celestial, donde esta mezcla de la que hablábamos al principio pues ya no tiene cabida. no puede existir en estas esferas y en estas esferas es donde el alma puede vivir por fin en un estado de alegría interior que es independiente de las circunstancias externas. Vemos como las emociones o la emocionalidad interior depende mucho de circunstancias externas, de cómo una persona se dirige hacia mí, de si hace lo que yo deseo o lo que no deseo, pero la beatitud interior es ajena totalmente, es un estado interior que es indiferente o independiente de las circunstancias externas por las que podamos estar viviendo. Entonces, otro aspecto también muy importante a tener en cuenta es que las emociones negativas son frutos de los malos pensamientos porque primero el mecanismo que actúa en nosotros es que primero se da el pensamiento, después del pensamiento se genera una determinada emoción y con esta emoción interiormente acumulamos una fuerza que es la que luego se va a manifestar a través de una acción, de una manera determinada. Por eso, en el camino espiritual es como muy importante siempre observar el pensamiento y corregirlo inmediatamente si este no es adecuado. El pensamiento hay que tener en cuenta que es algo que se da muy velozmente, muy rápidamente, casi que no nos damos cuenta. Por eso, la atención espiritual y la observación espiritual de nuestro pensamiento tiene que ser algo común, como algo natural y normal. Y con la corrección de este pensamiento que no sea correcto, es muy importante porque si no corregimos el pensamiento es cuestión de poco tiempo que despierte una emocionalidad y genere una acción inadecuada. un ejemplo muy claro de lo que ahora estoy comentando lo tenemos dentro de la espiritualidad del cristo zorastrismo. Aquí en este librito que tenemos editado se resume muy bien esta espiritualidad que la podemos resumir de la siguiente manera. La espiritualidad del cristo zorastrismo se basa en buenos pensamientos, buenas palabras y buenas acciones. Es una triada a través de la cual podemos expulsar de nuestro interior la emocionalidad que es negativa. Entonces debemos de actuar no por impulsos emocionales sino a través de la conciencia espiritual que se desarrolla a través de estos buenos pensamientos, a través de estas buenas palabras y de estas buenas obras. Esto tiene que ser como una máxima que tiene que haber en nuestra vida. Y si en nosotros se despierta cualquier emocionalidad negativa es un indicador que nos está llamando a la corrección en nuestra conciencia. Si observamos que esta emocionalidad negativa se da en nuestro interior pues es como un toque de atención para que podamos examinar qué pensamiento estamos generando y podamos corregirlo inmediatamente. También podemos decir que en el universo solar en el que se basa nuestra espiritualidad se rige por unos estatutos luminosos nosotros los llamamos como los estatutos de Arta que son los 845 y muchos más y su asimilación y cumplimiento también corrige nuestra conciencia y elimina esta emocionalidad negativa y dañina. Por tanto la emocionalidad podemos ver desde la visión espiritual como no solo no es necesaria sino que puede ser un verdadero obstáculo pero para abandonar esta emocionalidad de la que muchas veces somos dependientes tenemos que abrir nuestra conciencia a otro espíritu alimentarnos de otras partículas que son totalmente contrarias y que nos van a permitir identificar claramente estos estados emocionales y poder vencerlos. Y también me gustaría leer un fragmento de este libro de revelación este es un libro de revelación de Madre Divina San Salvador verdadero y Madre Divina es la guía de nuestro camino espiritual por eso todo lo que ella dice es muy importante tenerlo en cuenta y aplicarlo interiormente entonces si me permitís voy a leer un pequeño fragmento ella dice excluid de vuestras costumbres todo mal toda irritabilidad sensualismo y emocionalidad esto no tiene justificación para los que buscan la perfección entonces para nuestro perfeccionamiento dentro del camino espiritual vemos según nos indica también la revelación de Madre Divina que la emocionalidad es un obstáculo que debemos de superar porque la emocionalidad como también decía Gloriana al principio es propia del inicio adámico que hay en nosotros pero dentro de la vida espiritual estamos llamados a superar este principio adámico y despertar el inicio que nosotros llamamos seráfico es el inicio de otro espíritu de otras partículas que nos van a llevar a la entrada y a permanecer en las esferas de la de actitudes y bueno básicamente esto es lo que yo quería decir no sé si Gloriana tú quieres añadir alguna cosa muchas gracias Luira y unir muy interesante todo lo que estás hablando yo solo quería subrayar como que has mencionado que tenemos que abrir el corazón espiritual y todas las todos los estados buenos de bienaventuranza de alegría verdadera de amor proceden del corazón espiritual y las emociones son unas como sustituciones que proceden del corazón bajo que también tenemos que se llama fogón entonces estas emociones no solo hay que como rechazarles por ejemplo aquí en el mundo hay tres opciones o sea como sea o rechazar negar todas las emociones por ejemplo en budismo o como ahora está muy popular en nueva era en cosmismo dicen que hay que expresar todas sus emociones si no exprimes si las reprimes puedes tener problemas pero ahora va a hablar marihuana como psicólogo yo creo que ella va a confirmar que todas las emociones provocan un estrés grande que están danillos para la salud pero nosotros en el catarismo decimos que hay que salir de este nivel de las emociones y subir al nivel más alto no como rechazar y quedarse sin nada pero subir al otro nivel de la apertura del corazón espiritual de las beatitudes ahora por favor maria juana que se ha conectado te pedimos hola buena noche se me oye bien como no ha habido posibilidades de saber como se me oía se escucha si se oye bien pero se ve así un poco no sé si es la luminosidad o se te ve como la cara un poco enrojecida de emoción hermano de emoción una broma no es la la luz pero lo lamento no tengo otra no sé cómo ponerla pues si las emociones nos hacen enrojecer nos hace vibrar tienen una fuerza dirigen nuestro cuerpo dirigen nuestros pensamientos y nos llevan a situaciones normalmente que no que no queremos en las que no queremos estar incluso cuando la emoción es buena porque una emoción que consideramos buena normalmente es cuando estamos muy entusiasmados estamos muy entusiasmados nos subimos en un globo color rosa subimos subimos el globo pincha y bajamos en picado realmente lo que decían hace un momentito que yo he podido escuchar que las emociones nos bajan las emociones no no son buenas para nosotros no hace falta yo creo que nadie nos lo diga porque nos damos cuenta somos conscientes pero hay una trampa enorme en la que todo el mundo anda buscando emociones se tiran de un puente hacemos parapente buscamos adrenalina para sentir para sentir emociones y eso que buscamos eso que queremos sentir es porque realmente lo que notamos es un gran vacío interno que no se llena con nada y lo único que lo llena y que propone el catarismo es la alegría espiritual la verdadera alegría es la que sustituye a todas las emociones si nosotros nos planteamos las emociones desde la psicología llegamos a la consulta psicológica y decimos yo es que tengo mucha rabia tengo que expresarla o yo es que tengo mucho rencor tengo que expresarlo y y si le digo a la persona digo bueno vamos a ver si en vez de expresarlo podemos quitarnos la rabia todo el mundo dice eso es imposible no se puede uno quitar las emociones uno no puede deshacerse de la rabia y como ahora decía gloriana hay teorías que dicen que si no si no lo expresas te va a hacer daño se te va a quedar dentro pero es que no son las alternativas las alternativas que propone que yo creo que ha explicado en el ratito que he visto que ha explicado Luis Rayomir es la alternativa de cambiar las emociones de transformarlas de realmente no existan en nosotros no haya rabia que esconder no haya miedo no haya que otra emoción negativa también mucho la tristeza no haya tristeza que realmente haya una alegría espiritual tan enorme que todas esas emociones desaparecen por sí solas ya no tienen cabida si nosotros hemos cambiado nuestra hemos llevado nuestras emociones a nuestro centro cordial del corazón lo que expresamos es lo que todos buscamos que es la gran alegría la alegría de compartir de ver a los demás a los que tenemos al lado a los que queremos y a los que no queremos nos vemos preciosos llenos de alegría con porque la alegría se la alegría espiritual se se da a los demás y los demás las reciben y los y transforma a todo el mundo todos queremos esa alegría solo recibir una pequeñita gota de esa alegría nos llena el alma y ya no tenemos que andar buscando otras cosas que nos emocionen o que nos den algo que no sabemos ni siquiera lo que es realmente toda nuestra confusión es porque no conocemos lo que verdaderamente somos y nuestra práctica es la práctica de buscar esa alegría y de mantenerla porque la perdemos no solo la perdemos en la vida real en la vida del día a día sino incluso espiritualmente podemos perderla por eso tenemos que hacer un esfuerzo continuo como decía Luis Rayomir de tener buenos pensamientos de tener unos actos bondadosos porque esos pensamientos y esos actos son lo que nos va a dar la alegría lo que nosotros cultivamos en nuestro pensamiento lo que cultivamos con nuestras manos es lo que los frutos que vamos a obtener entonces si mi pensamiento está con ideas sobre algo que me ha hecho rabiar una circunstancia todo eso va a hacer que yo cada vez me sienta peor me sienta más negra es como la tristeza si yo algo me ha pasado porque me ha ocurrido algo y me ha hecho sentir triste y me quedo en esa tristeza y le doy vueltas y la maduro cada vez voy a estar más triste no voy a salir de la tristeza y vuelvo a repetir yo creo que todos lo sabemos todos vivimos en estos momentos en que hay situaciones muy difíciles en el mundo y la alegría no depende la alegría espiritual no depende de esas situaciones porque es algo que surge de dentro y surge de dentro cuando estamos en el corazón de madre divina cuando realmente ella ocupa el primer lugar en nuestra vida y no podemos obtener esa alegría cuando ella no está en nosotros no nuestro esfuerzo no es conseguir la alegría como he dicho antes quizás sino que nuestro esfuerzo es tener es tener presente continuamente la bondad y la alegría de nuestra madre celestial y ella nos va a regalar una alegría interna que no se va a separar de nosotros en ningún momento aunque las circunstancias sean muy muy difíciles y lo decimos no por libro o porque lo hayamos leído sino porque todos los que estamos en este camino hemos visto y hemos sentido en nosotros mismos como circunstancias muy difíciles se han transformado y la hemos vivido con una alegría triste o con una tristeza muy alegre la hemos vivido sabiendo que son difíciles pero con algo interno que nos llevaba de una manera absolutamente celestial porque es nuestra realidad nosotros tenemos que despertar en nosotros lo que es la divinidad y ver lo malo con los ojos de la divinidad es otra manera de ver otra manera de sentir y eso es una posibilidad no es una quimera lo que es realmente una quimera y que es inexistente son las emociones las emociones son algo completamente falso que nos llegan por ideas preconcebidas por una cultura de miles de años sobre lo mismo pero no son reales y no son reales porque las podemos eliminar las podemos quitar no nos pertenecen no son nuestras podemos quedarnos sin miedo podemos quedarnos sin rabia podemos quedarnos sin tristeza porque no nos pertenece y podemos hacerlas desaparecer con un esfuerzo claro que sí nada obtenemos sin esfuerzo pero es un esfuerzo práctico un esfuerzo diario donde cada momento nos lleva a esa alegría de compartir con los demás digamos pues la la sobreiluminación que es un tema también muy importante para conseguir la alegría es decir no podemos obtener alegría si no nos sobreiluminamos y nos sobreiluminamos cuando salimos de un pensamiento racional continuo siempre igual en la misma línea que no nos va a llevar a ninguna parte un pensamiento que siempre se hace circular no vamos a encontrar una solución para salir de nuestra rabia o de nuestra tristeza sino cuando tenemos como un punto de más allá un punto celestial un punto que nos va a dar como una ventana una nueva perspectiva como esa voz amiga que nos habla y que nos dice cuando estamos muy mal mira pero has probado de esta manera y lo ves de otra manera abres los ojos te sorprendes entras en un estado completamente diferente mantener nuestro estado de alegría celestial a pesar de todo es la gran como la gran fuerza la gran fuerza que nos mantiene unidos porque nuestra alegría tampoco se puede dar sin unión no hay nada que nos lleve a tener alegría solos ¿te imaginas tener alegría solo? es inimaginable no puedes ¿cómo yo voy a estar alegre solo? estoy alegre quiero contarlo quiero decírselo a mi amiga a la persona que tengo al lado o al que tengo lejano tengo que compartirlo porque la unión va con la alegría y no se puede no se puede dar una sin la otra y realmente todos los que buscamos una salida desde la psicología y os lo digo como psicóloga y que trabajo en ello que no es mentira vamos que tengo gente la psicología no se lía se lía mucho con las emociones se lía mucho porque o las nombra emociones o son sentimientos o cuáles son verdaderos cuáles no de dónde vienen si son fisiológicos biológicos cognitivos y ahí en ese lío la persona se queda muy perdida porque no sabe transformarla y de verdad que el catarismo nos da como nos da esa llave de transformar los sentimientos de transformar las emociones en algo que nos sirva para vivir en los cielos pero aquí en la tierra muchísimas gracias no sé cómo andamos de tiempo si querías decir algo ¿no? no que no sabía cómo íbamos de tiempo como ya es tiempo para las preguntas si hay algunas por favor adelante podéis a ver podéis reactivar vuestro micrófono si queráis preguntar algo y mientras que pensáis puedo decir como hay una expresión que me gusta mucho que la vida es como un caballo salvaje o nosotros lo montamos o él nos monta a nosotros entonces emociones son este caballo salvajo pero en catarismo nosotros no solo aprendemos de dominar este caballo pero cambiamos como nos dejamos este caballo y subimos al elefante blanco de Juanín por ejemplo o de Aníbal de Cartago como cambiamos el barco así si esto estará claro y por favor sí me 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 sugiere ¿no? nosotros cambiamos transformamos imaginado la ira por la paz el odio por la misericordia es decir cambiamos por cosas maravillosas que todos cuando lo oímos nos hace latir el corazón y lo que estuviste hablando María Juana sobre la alegría todos queremos estar alegres pero para conseguir la alegría verdadera hay que tener nuestro vaso interior limpio entonces según nuestra nuestro escalón de purificación nos podemos llenarse de esta alegría felicidad porque el espíritu divino él no es distante él quiere entrar en nosotros pero si el sitio está ocupado él no puede él no surpa él quiere que le invitemos y le preparamos un sitio por eso os invitamos a seguir las prácticas espirituales conocer más sobre el catarismo y sobre todo leer algún libro de Juan de San Grial él es persona muy ardiente tiene corazón espiritual tan ardiente que primero de verdad se puede pensar que es una persona muy emocional pero él no es emocional él es ardiente y él es muy vivo todo que se expresa es muy vivo pero a través de sus libros que están teo inspiradas él transmite estas vibraciones y da muchas llaves cómo se puede de verdad hallar todo lo bueno sobre qué estamos hablando como estaba mostrando hoy el libro Luis si me escuchas puedes por favor mostrar otra vez este libro di algo por favor que te ven ¿se ve bien? Sí porque el zoom solo muestra a persona alblante por eso si tú puedes decir por favor par de palabras y que gente ve este libro cualquier libro de Juan de Sancrial tiene una sabiduría tan elevada que rápidamente te introduce las esferas espirituales y solo solo leerlo esto a mí me ocurre muchas veces te corrige la conciencia cuando yo estoy en un estado emocional no adecuado simplemente abro un libro y al poco rato de empezar a leer mi conciencia automáticamente se corrige y me saca de este estado emocional como se conectas con lo que lees como se entra en ti amigos yo lo siento pero ya tenemos que acabar os esperamos otra vez muchas gracias por vuestra presencia participación y que madre divina os dé a todos alegría verdadera espiritual y daos sentir aunque un instante este estado de beatitud para encender fuego espiritual en vuestros corazones muchas gracias buenas noches gracias de corazón hermano muchas gracias adoramos agradecemos adoramos agradecemos